Arrancamos con Eli en 3, 2, 1, ¡vamos! Que no quede huella y que no y que no. ¡Vamos Eli! ¡A ver! ¡Eso sigue, eso sigue, eso sigue! ¡Apágame todo! Eso nos mandé a pagar para ayudarle a Eli. ¡Aludos a la ACTE! ¡Vamos Eli! ¡A los fettuccinis! ¡Los perros atiendan! Atiendan por donde caminan, ya alguien le está estirando la... ¡Qué select! ¡Qué bárbaro! ¡Es el ex! ¡Bajó la llave! ¡Los de hoy mandamos, chicos! Y bueno, eso pasa porque viene cada gente también al canal, mamá. ¿Pasa que el ex se llama... ¡Patricia! ¡Ah, bueno! ¡Y el segundo restante! ¡Ahí mirá, hacia atrás de la puerta! ¡Eso dijiste por mí, Patricia! ¡Obvio, obvio, Clarín! ¡No puedo creer! ¡Eso pasa porque hay gente tóxica por acá! ¡Eso se termina de... La verdad es porque el ex se llama... ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¿Vos sabés qué era? ¿Ese entra porque ya agarró, está alto? No sé, como que no... Entra porque... ¿Trajiste, Pico, todo? ¿Sí? Vamos a hacer el control. Tres naranjas... Acá trajiste. ¿Dónde Pico ya conseguí de verdad esta clase naranja? Estas son las que son dulces, en serio. ¡Tenemos alimentos para perros! Alimentos para perros casantes, está bien. Tenemos cereal normal, está correcto también. Fideo pettuccini, está correcto. Cacao en polvo, está correcto. Polenta, está correcto. Jugo de naranja. Una pregunta. ¿Este video de verdad no era...? Natu, en verdad, no. No, no, no. No fue fuera de tiempo, no, no era la verdad. Entonces, Polenta, E1- serían siete. Estuvo a punto, no te puedo creer. Quedamos por el camino. Qué pena, Eli, qué pena. Pero hay más juegos, ¿eh? Mientras tanto, celebremos a nuestra primera ganadora. Ana, felicidades. Están muy felices, mía querida. Tenemos baile supermercado para Ana, ¿verdad? ¿Verdad?